O ella, o yo, no creas que yo soy de las que buscan amor para dos Yo nunca me he sentido tan confusa O ella, o yo, yo sé que es a ella a quien quieres tú Pero es a mí a quien tú buscas O ella, o yo, amor, no me hagas sufrir así O ella, o yo, amor, pero jamás las dos O ella, o yo, estoy cansada de tanto esperarte No sé la razón porque tus ojos no quieren mirarme O ella, o yo, amor, ya no lo pienses más Decides por Dios O ella, o yo, amor, no me hagas sufrir así O ella, o yo, amor, pero jamás las dos O ella, o yo, amor O ella, o yo Música O ella, o yo, ya he soportado bastante Decídete de una vez O ella, o yo, o duérmete aquí conmigo O te quedas donde estés O ella, o yo, o ella, o ella, o yo Tremendo sabor El escuadrón 23 Música 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 Música